Esta mujer es un chivirica, no se como le gustan los tigres con esos piquetes Ella anda en la calle siempre a la moda, prende un feeling con par de faraona Tiene cara de santa pero es una diablona, y en la calle ningún tigre la controla Si me viste gelático gastando pila y billete, ando picante piquete Con una mami chula que están todos al garete, ando picante piquete Yo se que tengo haters pero dile que se aquieten, que ando picante piquete Que tengo par de tigres que le hacen su boquete, que ando picante piquete Picante, 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 picante Andamos picante, 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 haciendo el wheelie con el motor 24-7 Somos pobres mami peras y billetes, pa' que son videos ok por ahí y traje chupete Así que tú dale mami, mueve ese culo, con una vibraria se chapa en lo oscuro El chivirica solo anda con lo duro, ella es en latinas y tiene tremendo culo Así que dale mami, mueve ese culo, con una vibraria se chapa en lo oscuro El chivirica solo anda con lo duro, ella es en latinas y tiene tremendo culo A ella le gusta mi piquete porque soy de Venezuela y porque en la calle le meto candela Siempre chiquiluqui con dinero en la cartera y una vereta encima que tiene el peine pa' afuera A ella le gusta mi piquete porque vendo pa'quetes, gozando todo el día pa' vivirla con mujer Que aquí cero sentimientos, la ponemos a que peque Los haters no me tire, ellos saben con quién se meten Si me vistes en latinos gastando pila y billetes Ando picante piquete Con una mami chula que están todas al garete Ando picante piquete Yo sé que tengo haters pero dile que se aquieten Y ando picante piquete Que tengo par de tigueres que le hacen su boquete Y ando picante piquete Nadie la prende como yo la prendo Que me estás hablando maniga que no te entiendo Mira si yo brillo imagina si me emprendo Haciendo gusto en redes pero no tiene ni pa' pagar el arrendo Freno calcados de billetes La gorra de lajo y mi negro activo con los juguetes Una jorda nuevecita recién saca de paquete Tanto culo que veo que parece que es bufete Dale mami mueve ese culo No pones vibrar eso es chaval oscuro El chiviris que solo anda con los duros Ella es gelatina y tiene tremendo culo así que dale Mami mueve ese culo Pon a vibrar eso es chaval oscuro El chiviris que solo anda con los duros Ella es gelatina y tiene tremendo culo Si me pites gelatico gastando pila y billete Ando picante piquete Con una mami chula que están todas al garete Ando picante piquete Yo sé que tengo haters pero dile que se aquieten Y ando picante piquete Que tengo par de tigueres que le hacen su boquete Y ando picante piquete Una pachola para los que son míos Mano un poco DJ Jason preferido Y DJ Kelvin DJ Kelvin está en la casa Que lo hace diferente niño Destino 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 Gracias.